Música Se encontró los sentimientos al sentir la lejanía Música Se encontró los sentimientos al sentir la lejanía Música Para hacer que las pasiones se conservan en el silencio Música Toda noche que me has montado Que se vive día con día Es por eso que al sentirte Tan ausente que de mi vida Aunque no quiera olvidar Música Toda noche que me has montado Que se vive día Música 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 Es el nivel día con día, es por eso que al sentirme tan ausente en mi vida. Aunque no quiera olvidar, todo amor debe olvidar. ¡Gracias!